Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si es que andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito de oro, chiquititita Que ganas de darte un beso con mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y acérquete de brinquitos el corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al cielo gritemos juntos, viva el amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres hacer tu nido en mi corazón Y deja que el mundo ruede y siga su marcha Y al cielo gritemos juntos, viva el amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Por si, por si, por si, por mi perdido Ver worry-same que yo me voy suerte Que en este mundo no es bueno Venir sin cariño, vivir sin predictable Y pod MIBAS Y con esto ven Que en esta nocheيرة Va mucho a鼻 Me, por mi mark Mi amor Me, por mi amor La vergüenza Me acabo Por mi amor